El reloj Boss es una pieza sofisticada y funcional que se adapta a estilos de vida donde el estilo y la precisión son esenciales. Este modelo presenta un diseño impecable que combina líneas modernas y materiales de alta calidad, haciendo que sea una excelente elección para quienes buscan un reloj que refleje confianza y refinamiento. Recuerda que si quieres este producto va a la mejor oferta, entra al enlace de la descripción. El reloj cuenta con un movimiento cronógrafo de cuarzo que además de mostrar la hora, ofrece una función de cronómetro, permitiendo medir intervalos de tiempo de manera precisa. También incluye una práctica función de fecha que mejora su utilidad diaria. Con un diámetro de caja de 44mm y un grosor de 11,5mm, este reloj tiene una presencia sólida en la muñeca, sin dejar de ser cómodo. La esfera negra con textura añade profundidad y un toque de elegancia al diseño, mientras que la correa blanca de goma proporciona un contraste moderno y deportivo, ideal para quienes buscan una combinación de estilo casual y sofisticado. Recuerda que si quieres comprar este producto te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás a la mejor precio. En términos de resistencia, el reloj es resistente al agua hasta 5 ATM, lo que significa que es apto para ducharse o nadar, aunque no está diseñado para el buceo en aguas profundas. Los relojes Bose caracterizan por su diseño equilibrado, que mezcla un estilo clásico, moderno y deportivo. Este modelo en particular expresa una sofisticación elegante con materiales de primera calidad, pensado para aquellos que valoran tanto la estética como la funcionalidad en su día a día. En resumen, el Bose Conorga Ford Cuarzo es un reloj que combina precisión, estilo y funcionalidad, perfecto para quienes buscan un asesorio que complementan su estilo de vida con elegancia y seguridad. Si te gusta la característica de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que le han comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. El Invicta ProDiver reloj automático de 40mm es una pieza ideal para aquellos que buscan un reloj elegante y resistente, con la precisión y confiabilidad que caracteriza la colección ProDriver de Invicta. Recuerda que si quieres este producto con la mejor oferta, entra al enlace de la descripción. Este modelo presenta una caja de acero inoxidable de 40mm, un tamaño perfecto para quienes prefieren un reloj con buena presencia sin ser demasiado voluminoso. Su esfera de color champán añade un toque de sofisticación y estilo clásico, combinando perfectamente con la robustez de acero inoxidable. El reloj cuenta con un movimiento automático, lo que significa que se carga con el movimiento de la muñeca, eliminando la necesidad de baterías y garantizando un funcionamiento preciso y continuo. Además, su diseño automático refleja la ingeniería tradicional de alta calidad que los relojes automáticos suelen ofrecer. En cuanto a su funcionalidad como reloj de buceo, ofrecen resistencia al agua de 20 bares equivalente a 200 metros, haciéndolo apto para buceo recreativo y otras actividades acuáticas intensas. Esta característica lo convierte en un reloj resistente y confiable incluso en situaciones más exigentes. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. El Invicta 910 viene respaldado por una garantía de 2 años, lo que añade un nivel extra de seguridad y confianza en la calidad del producto. En resumen, este reloj de buceo elegante y duradero, con un movimiento automático preciso y una resistencia al agua notable, es ideal para quienes buscan estilo y funcionalidad en un solo asesorio. Espaldado por la calidad y tradición de la marca Invicta. Si te gusta la característica de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesite. El Tommy Hilfiger reloj analógico de cuarzo para hombres, un asesorio elegante y versátil que combina diseño y funcionalidad. Recuerda que si quieres este producto con la mejor oferta, entra al enlace de la descripción. Este reloj ofrece un movimiento multifunción, lo que significa que, además de mostrar la hora, cuenta con otras funciones adicionales como la indicación de día y fecha. Esto lo convierte en un complemento práctico para el uso diario, sin dejar de lado el estilo que caracteriza a la marca. La caja del reloj, con un diámetro de 46 milímetros y un grosor de 11 milímetros, está fabricada en acero inoxidable, lo que le otorga resistencia y durabilidad. Este material no solo es robusto, sino que también aporta un toque sofisticado que complementa su apariencia en general. Además, cuenta con dos opciones de diseño para la correa. Una en silicona negra, perfecta para un look más casual, y otra en silicona azul marino con un diseño de rayas inspirado en las carreras, ideal para los amantes de los detalles deportivos. La esfera del reloj está disponible en dos versiones. Una negra con un sutil efecto de rayos de sol que refleja la luz con elegancia, y otra en azul marino mate que también incluye ese atractivo efecto. Amo modelos cuenta con la función de día y fecha, lo que añade practicidad sin sacrificar el diseño moderno y deportivo. Entre sus características adicionales, el reloj incluye un segundero, lo que mejora la precisión al medir el tiempo. El mecanismo es de cuarzo, lo que garantiza un rendimiento confiable y preciso. Un sello distintivo de los relojes Tommy Hilfiger. En resumen, el Tommy Hilfiger es una excelente opción para quienes buscan un reloj de alta calidad con un diseño moderno, versátil y funcional. Ideal tanto para ocasiones casuales como formales. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que la han comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesite.